A la mano, que nos van a cantar, no te ocurra pasar sin hablarme. A la mano, que nos van a cantar, no te ocurra pasar sin hablarme. Que es tan grande el amor que te tengo, que la vida podría mostrarme. Que la vida podría costarme, si algún día en la calle me encuentras. A la mano, que nos van a cantar.